Gracias a todas aquellas personas que se dieron el tiempo para ver cada uno de los videos, por su estancia en el canal y por seguirme siempre. Eso me dio ánimos para seguir con el proyecto, sin embargo, ha llegado el tiempo de revolucionar, por lo que finaliza esta temporada para dar paso a la segunda temporada, que viene con nuevos videos de electrónica, usando motores de diferentes tipos y sobre todo, un invitado especial, por lo que no te la puedes perder. Inicia el viernes 8 de enero y finaliza el viernes 29 de abril. ¡Espérala!